Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando te dicen harina, sabiéndose que está fecho Y no hacen el fondo cuando se prende el cerecho Para paisa para la cosa, el código se... Una gestión emblemática de Marcela Sosa con letra de Violeta Parra, la chilena Que está sirviendo de cortina, de fortaleza Para poder, por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca Sumar a esta medida nacional que implica este paro nacional Que se está realizando hoy, 26 de septiembre Y en el marco de esta acción a nivel de Cajamarca Tenemos las palabras del actual presidente de la Junta Nacional Directiva De la Federación de Estudiantes del Perú, Michael Ortiz Buenos días, ¿cómo estás Vilma? ¿Qué tal? El día de hoy se está llevando a cabo lo que es un paro universitario nacional Donde ya han cerrado muchas universidades en el país Ese paro está en contra del artículo 7 de la ley 29.914 Que ya desde ahora está intentando privatizar la educación pública Donde claramente dice ese artículo 7 de la ley 29.914 Que el ascenso de los docentes debería de pagarse Con los recursos directamente recalados Que son los recursos que la universidad ha sido tratando de esfuerzo Para poder sufrir aquellas necesidades que tiene dentro de los sistemas superiores de estudios Ya que el gobierno lastimosamente a través de los recursos ordinarios No les presta la debida de atención con un presupuesto digno Entonces, las universidades públicas y unidades a nivel del país Actualmente atraviesan una crisis a través de los medios productivos Y la única manera para poder sacar ese dinero lamentablemente Es provocando la tasa de la matrícula Que en muchas universidades se va a incrementar alrededor de 300 soles por cada ciclo, por ejemplo Entonces nosotros los estudiantes universitarios La Federación de Estudiantes del Perú a nivel nacional Está participando de manera fuerte Al igual que la FENDUP también que está apoyando ese movimiento estudiantil Para poder sacar adelante Y una vez por todas el gobierno desista Ante ese tipo de proyectos de ley que ya ha sido aprobado ¿Cuáles son las acciones que ustedes desde la Universidad Nacional de Cajamarca Y las federaciones que representan Han tomado como medida este día, aparte de la movilización? Se ha presentado lo que es Se ha presentado en la ciudad de Lima Se va a presentar una carta al Presidente de la República Y al Congreso de la República Exigiendo que una vez por todas Se tenga o se tome ese punto en agenda Ya que ha sido presentado el 15 de septiembre Un proyecto para la derogatoria de ese artículo 7 de la mencionada ley Entonces nosotros estamos a la espera De que el Congreso De una vez trate ese asunto Y de una vez derogue No ese artículo 7 que tanto perjudica a la educación Primero lo hizo el Decreto Legislativo 882 Entre comillas incentivando la educación a través de la inversión Y como ahorita podemos observar Existen universidades directamente vinculadas a fines de lucro Entonces de esas universidades que tienen fines de lucro Se ha visto en muchas ocasiones Que son universidades privadas Que simplemente tratan de tener O tratan a la educación como una mercancía Y no como un derecho estudiantil a nivel nacional Bueno, gracias por esas apreciaciones Y la medida de lucha sigue entonces Durante el transcurso de este día emblemático 26 de septiembre Así es, también hago un llamado acá A todos los estudiantes De las universidades públicas Y también de las unidades privadas Para que apoyen a los compañeros de universidades públicas Porque ellos, los que estudian universidades públicas Lasimosamente no podemos pagar Una educación Con una pensión mensual Y una matrícula elevada Y también pedir el apoyo Desde ahora No solamente a universidades privadas Y también a estudiantes secundarios Y a estudiantes de educación superior no universitaria Para solidarizarnos Con los compañeros que estudian en universidades públicas Y así también Estar en contra de ese tipo de actitudes De ese gobierno traidor Que lasimosamente sigue el proyecto neoliberal Que es mercantilizar la educación Muchas gracias Michael Ortiz Muchas gracias a todos